El defecto de la mujer Para cuando Dios hizo a la mujer ya estaba en su sexto día de trabajo y con horas extras. Un ángel apareció y le dijo, ¿Por qué pones tanto tiempo en esta creación? Y el Señor contestó, ¿Has visto mi hoja de especificaciones para ella? Debe ser completamente lavable, pero no ser de plástico. Tener más de 200 piezas movibles, todas combinables y ser capaz de funcionar con una dieta de cualquier cosa y sobras. Tener un regazo que pueda acomodar cuatro niños al mismo tiempo. Tener un beso que pueda curar desde una rodilla raspada hasta un corazón roto. Y lo hará todo con solamente dos manos. El ángel se maravilló de los requisitos. ¿Solamente dos manos? ¡Imposible! ¿Y este es solamente el modelo estándar? Es demasiado trabajo para un día. Espera mañana para terminarla. No, no lo haré, protestó el Señor. Estoy tan cerca de terminar esta creación que es favorita de mi propio corazón. Ella ya se cura sola cuando está enferma y puede trabajar días de 18 horas. El ángel se acercó más y tocó a la mujer. Pero, ¿la has hecho tan suave, Señor? Es suave, dijo Dios, pero la he hecho también fuerte. No tienes idea de lo que puede aguantar o lograr. ¿Será capaz de pensar? Preguntó el ángel. Dios contestó. No solamente será capaz de pensar, sino de razonar y de negociar. El ángel entonces notó algo y, alargando la mano, tocó la mejilla de la mujer. Señor, parece que este modelo tiene una fuga. Te dije que estabas tratando de poner demasiadas cosas en ella. Eso no es ninguna fuga. Es una lágrima. Lo corrigió el Señor. ¿Por qué es la lágrima? Preguntó el ángel. Y Dios dijo. Las lágrimas son su manera de expresar su dicha, su pena, su desengaño, su amor, su soledad, su sufrimiento y su orgullo. Esto impresionó mucho al ángel. Eres un genio, Señor. Pensaste en todo. La mujer es verdaderamente maravillosa. Lo es. La mujer tiene fuerzas que maravillan a los hombres. Aguantan dificultades. Llevan grandes cargas. Pero tienen felicidad, amor y dicha. Sonríen cuando quieren gritar. Cantan cuando quieren llorar. Lloran cuando están felices. Y ríen cuando están nerviosas. Luchan por lo que creen. Se enfrentan a la injusticia. No aceptan un no por respuesta cuando ellas creen que hay una solución mejor. Se privan para que su familia pueda tenerlo todo. Van al médico con una amiga que tiene miedo de ir. Aman incondicionalmente. Lloran cuando sus hijos triunfan. Y se alegran cuando sus amistades consiguen premios. Son felices cuando escuchan sobre un nacimiento o una boda. Su corazón se rompe cuando muere una amiga. Sufren con la pérdida de un ser querido. Sin embargo, son fuertes cuando piensan que ya no hay más fuerza. Saben que un beso y un abrazo pueden ayudar a curar a un corazón roto. Sin embargo, hay un defecto en la mujer. El defecto es que casi siempre se le olvida cuánto vale. Si tú amas a una mujer, eres padre de una mujer. O tienes a tu madre con vida, dale el lugar que le corresponde a la mujer. Obra maestra de Dios.